Los videos son recursos que entre los emprendedores y empresarios crece cada vez más y resultan ser efectivas. Es por eso que te mostramos algunos ejemplos de videos que hemos realizado y que te pueden servir de inspiración para la creación de tu contenido. El día de hoy te mostramos a Beleza, una empresa que brinda tratamientos hematológicos y de belleza. Si tienes manchas de sol, líneas de expresión, poros abiertos o piel grasa, los Boosters en tu hidrofacial serán tu mejor complemento. Los Boosters son estos sueros ricos en antioxidantes para nutrir y proteger la piel. Existen cuatro diferentes a elegir dependiendo de las necesidades de tu piel. El Brightenol para equilibrar tu piel y minimizar las manchas del sol. El Dermabuller que mejora la elasticidad de la piel y disminuye líneas de expresión. El Protect Plus para pieles grasas y auxiliares en problemas de acné. Y el Gleasal Prep que mejora los poros dilatados y textura desigual de la piel. Cuéntanos tu tipo de piel y te diremos el Booster ideal para ti. ¿Quieres depilarte con láser? Tres cosas que debes saber antes de hacerlo. Uno, no duele. A diferencia de otros métodos permanentes, la depilación IPL-SHR que usamos en Beleza es eficaz e indolora. Dos, los resultados varían en tiempo. Sé paciente. Ya sea por el grosor del vello o la genética, tal vez necesites varias sesiones para comenzar a ver resultados notables. Tres, puede que notes otros beneficios. Además de la reducción del vello, nuestras sesiones de depilación también pueden ayudar a reducir manchas y arrugas en la piel. Agenda tu cita hoy mismo. Recuerda, para poder desarrollar un video profesional, primero desarrollamos los temas. En esta etapa se hace la investigación y desarrollo del contenido mediante un script, que usaremos en una etapa más adelante. Después entramos en una etapa de producción de video, en donde se desarrolla la grabación de video con equipo profesional. Además de contar con teleprompter, audio y buena iluminación. Y para finalizar, está la etapa de postproducción de video, donde haremos desde la edición, musicalización, voz en off y subtítulos. Así que estaremos listos para trabajar contigo, como dicen en el mundo artístico, luces, cámara, acción.